Música Estamos en Formigal En el sector de Anayet Vamos a comenzar una ruta Yo voy con esquís Y mi padre y Pedro van con Con caramponesa hacia Los higones de Anayet Para intentar subir al vértice de Anayet Vamos a iniciar La entrada al barranco de Kulivillas Creo que es Kulivillas Que lo tenemos ahí Parece que estamos llegando Al collado de Anayet Creo que se llama Ya llevamos 300 metros de desnivel Los higones Los higones Los higones Bueno, ahí tenemos el Anayet Y el vértice de Anayet Que es ahí Y ahí tenemos la subida Que es por el collado ese Y luego vamos por la Arista hasta la izquierda Bueno, ahí tenemos el acceso Al collado y a la vista La pendiente considerable Así que ahí quitaré los Los esquís Y pondré crampones Yo creo que ya casi Hasta la cima Que la tenemos ahí Los higones Los higones Los higones Bueno, hemos llegado al Collado, las vistas espectaculares y ahora vamos a ir por la lista hasta llegar al repite de Anahir, que está allá final. Bueno, llegamos a la cima del vértice de Anahir. ¡Gracias! 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 Te pidas una placa, que es lo que me ha pasado y a tomar viento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Brutal! ¡Brutal! Brutal